Esperamos que el fin de semana nuestras propuestas sobre las zonas que pueden pasar a fase 1 sean tenidas en cuenta. Son 26 zonas las que nosotros proponemos que reúnen a 53.509 habitantes que se distribuyen de la siguiente manera. Soria 1 con San Pedro Manrique. Por lo tanto, vamos teniendo zonas en las que no hay casos en los últimos tiempos. Debemos recordar que esas zonas tienen que estar cerradas, es decir, no podemos salir de ellas ni que nadie entre en ellas porque evidentemente podríamos tener despuntes. Es decir, que se puede pasar a una fase 1, pero sigue siendo una fase en la que estamos, desde un punto de vista epidemiológico, entraríamos en esas zonas en la fase de contención. Es decir, que aunque hubiera algún caso nuevo, lo registraríamos inmediatamente y lo tendríamos que aislar inmediatamente y tendríamos que hacer una vigilancia epidemiológica con una vigilancia muy cercana de los contactos que tienen esas personas que puedan ser positivas. El número en las epidemias importa, importa mucho, porque la capacidad de contagiar de un virus es exponencial y va creciendo a medida que vayamos teniendo más casos. Si cada una de esas personas contamina a otras cuatro, pues evidentemente estamos hablando de un problema importante. Entonces, lo que tenemos que hacer es detectar rápido y aislar a esas personas. También es verdad que unos sitios que empiecen a tener menos casos poco a poco los podemos ir incorporando a zona verde y lo que tenemos que hacer es identificar rápidamente los casos. Pero sí que el número epidemiológicamente importa y los puntos de corte son puntos de corte que están establecidos por los expertos. Es los que nos dicen a partir de qué momento es más grave y aunque 5 y 2 parece que son cifras que tienen poca trascendencia, epidemiológicamente sí que la tienen. Si el caso está detectado, aislado y vigilado epidemiológicamente con análisis de contagios, esto no cambia la propuesta de la zona. Lo bueno de esto es que estamos ya en una situación en la que tenemos que ser capaces de identificar rápidamente casos nuevos y aislarlos.